Comunidad del municipio de Cimitarra denuncia una empresa que lleva a cabo la construcción de un colegio de esta municipalidad por el no pago a los trabajadores de dicha obra. Decidimos por la cuya razón de que es una empresa no grata para nosotros, ¿en qué sentido? Por el exceso y demora de pago, porque es que aquí vivimos al día a día. Son 45 días y quieren que nos vayamos a 60 días de sueldo para pagarnos uno y relativamente nos van a quedar debiendo el otro. Por eso nos vivimos con los muchachos todos, humildes de pueblo, cesar actividad hasta que ellos nos den una pronto respuesta. El propietario de una empresa proveedora de equipos de construcción asegura que dejó de darles los elementos necesarios por la falta del pago de dicha entidad por los servicios prestados. Inicialmente con el ingeniero hicimos unos acuerdos de pago y esos acuerdos de pago han venido teniendo inconvenientes porque el ingeniero no tiene la solvencia para pagarme porque siempre me dicen que no le han desembolsado plata. En la actualidad Econ me sale a deber, me dedo a 25 millones de pesos, a ellos ya se les está suspendido el servicio, estamos esperando la entrega de ese material porque yo no les he suministrado más equipos porque con ellos siempre es incierto los pagos, entonces le estamos adeudando a proveedores también, estamos debiéndole a proveedores y no le hemos podido cumplir porque sencillamente ellos tampoco nos han cumplido a nosotros. Los trabajadores y la empresa proveedora esperan que esta construcción no quede en veremos y que el pago de los servicios prestados se lleven a cabo lo más pronto posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!